Aquí somos iguales. Aquí aplaudimos el rol de las mujeres en la tecnología. Aquí proponemos retos para un futuro igualitario. Aquí nuestras acciones inspiran a muchas. Aquí hablamos todas. Un podcast que reúne las voces de muchas mujeres que están trabajando por la igualdad y el empoderamiento. Síguelo. Escúchalo. Compártelo porque aquí hablamos todas. Gracias por ver el video.